Hola amigos bienvenidos un día más soy Yuyu y hoy os traigo Lightyear Frontier un titulito que ya estuve viendo la demo en su momento me han pasado la key completa aquí los chicos de Amplify Studio para que le echemos un vistazo desde aquí le doy las gracias tanto a ellos como a dar drop por la participación en ellos bueno y dice por aquí va a recopilar datos yo siempre digo que no cada cual que lo deje normalmente no son datos nada curioso más allá de lo que es tu pc y demás para ver dónde fallan y dónde no y bueno estamos ante un título que bueno podríamos decir que estamos ante una especie de Stardew Valley con Mecha o con Mechas o con Mechs o como queramos decirle vale y si pues estamos en algo parecido y estamos en una especie de Stardew Valley una especie de Mechs con un aspecto visual muy colorido como veis y bueno pues yo voy a ver que que tenemos por aquí y podamos cambiar porque quiero ver sobre todo el DLSS que lo voy a poner auto para ganar pero voy a poner la nitidez del DLSS al 100% a ver vale porcentaje en mientras más porcentaje peor no o cómo va esto vale calidad si lo pongo así va peor vale pues nada pues lo dejo en auto o DLSS sería lo mejor vale y bueno voy a dejarlo por ahí vamos a empezar la partida chicos voy a empezar aquí individual voy a empezar una nueva partida ya sabéis que también se puede jugar multijugador como pone ahí y estamos ante eso vamos a construir nuestra granja pero vamos a tener una especie de robot gigante para ayudarnos con el trabajo no he visto prácticamente nada de este juego sé que había una demo y quise probarla pero no llegué a probarla del todo y me quedé con las ganas de verlo y bueno me han pasado la que y quería traerlo por aquí la vida en la tierra se ha vuelto insostenible pero hay quienes como tú se han aventurado a la frontera luminaria busca aseguridad de la oportunidad un nuevo hogar vale vamos a las fronteras luminaria imagino que es otro tipo de planeta no en la tierra se ha ido el garete ahí me tiro yo en un avión vale, hostia terrible lo veía venir te veía venir la hostia terrible arriba y arriba y okidoki donde estamos encuentra tu meca donde está mi meca no necesito estar allí ese soy yo colorido tío los juegos que guay hola pichejo voy pa'lante mi meca ha caído lejos eh la hostia ha sido terrible eh no sé a dónde he llegado yo cómo he llegado tan lejos tío al caer no puedo coger nada como ratones voladores o conejos voladores allí hay humo pero a mí meca aquel no allí también hay humo los saltos es eh eh un pico tengo un pico golpear y coger ah porque encima amigo vale por fin te digo nada menudo torpetazo que te has dado eh tu dato biométrico me diga que no es nada grave pero antes de nada vamos a recomponer tu querido meca recomponer mi querido meca vale y qué le pasa a mi meca necesito pieza esto dónde vas tú ahí vale tú bien ponte derecho bicho oh qué bueno un planeta que hay que explorar ahí está vámonos arrancando sistema reiniciando todo correcto entra una la manguera de riego encuentra lanzas semillas encuentra la tierra de tentada eso será todo lo que hemos ido perdiendo no una herramienta después de 200 años me esperaba recibir visitas como me llaman el pipe un puntito que brilla ahí arriba es mi menda ah vale para que ya me presentaba te ayudaré a que sientas como en casa vale eres el satélite no que me estaba vigilando mira que pájaros tardes de comer no tengo hola tengo que buscar objetos no ninguna herramienta en el meca claro es que no tengo nada entiendo que cada humo será una pieza que se me ha perdido no recoger ya tenemos aquí ya tengo la la tierra dentada que destanque hay que mejorar tierra dentada me parece sorprenderme bueno es algo extraordinario dice el proyecto pilla por más cosas tengo que buscar todas mis piezas rotas pajarillo no quiero matarte es que me están dando tentación de matarte uuuh nueva construcción es que tío me daba la tentación de pegarte visito lo siento me ha dado todas las ganas de reventarte mira tenemos nueva construcción la fogata construcción valla de piedra bueno pues vamos a poder construir de todo ¿no? por lo que veo siempre que tengamos los recursos claro herramienta desconocida eso es fibra vale ¿y aquí qué hay? la construcción de talle ¿una aspiradora? una aspiradora me llega con mi bola me llega con mi valla muy enviamos a un desotero que confía en la galanza para encontrar la galaxia de habitantes un poco de pavo precisamente bueno ha sido tú hablando yo no te estoy haciendo caso ¿vale? estoy viendo el paisaje y todo lo que hay por aquí dame más gobi vallas de esto voy a ver esto esto es mineral pero no sé si lo puedo recoger todavía aluminio y ahora tengo nuevas producciones nueva construcción ensamblador termina mejora pues hay un montón de cosas vale yo voy a ir a recoger todo aquello y ahora hago la base ¿vale? me dice que construyo un taller pero yo el taller lo quiero construir cuando ya tenga mi herramienta pero voy a buscar toda la herramienta que es lo principal me han caído todas rocías a ti ¿pero esto qué es? inmunición cañón de brote sirve para plantar árboles brotes están plantas grandes vale o los riflor azul nueva receta y nueva construcción para terre azul vale esto queda vale fibra 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 donde hay más lucecita de mi herramienta recupera barranco agres 3 o sea ahora yo lo que quiero es mis cosas donde están mis cosas tío no por aquí no va a ser cosechadora vale vale de cosecha estoy cogiendo agua cuidado agua profunda tenemos un poquito de vuelo cuidado no mucho pero un poco de vuelo hay vale allí tengo dos humos más quiero atraer realizar muy brusco tierra de otro y la base mira que bonito todo tío el juego bonito aquí el pollo huye a la llenca hay dos herramientas más no me queda ninguna por este lado ¿no? yo tengo que ¿quiere combustible este bicho? el robot espero que no aquí hay cosas chulas recupera la cumbre y nariega vale espero no morir que mal rollo esto ¿no? ¿esto qué es? basura ¿qué es esto? herramienta desconocida no tengo herramienta para esto ahora mismo y es nocivo pone lodo nocivo la manguera ¿qué esto va a hacer para esto? eso es la manguera para limpiar esta porquería ah que también tenemos la misión de arreglar todo esto ¿no? traes el agua ya queda sin agua 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 depositos de agua eso es al sobre busca algo para dormir ahora 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 busco para dormir tengo que me falta una herramienta el lanzasemillas nada más me falta ya con eso estamos completos el tema es cómo voy a subir hasta allí eso sí es un problema que esta mierda ay ay ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? me ha pasado al meca se me ha quedado tonto tío por ahí no puedo tío dale la aspiradora el 2 está rodeada de agua por ahí no puedo porque se me hunde el meca creo que voy a tener que dar una vuelta grande la necesito buscar ah mira si estaba ahí no había que subir vale guay dame con mi boya vaya de esto y aquí tengo lanzasemillas y ya puedo empezar a construir vale guay vale lanzador de semillas tengo vallitas semillas de valla aquí me voy a poner la vivienda tío aquí me voy a hacer la base a ver lo principal sería la base ¿no? tienda pequeña aquí es donde voy a dormir una fogatilla adelante una fogatilla delante pero con el bicho es más fácil falta más madera contra la cierta que vamos a deforestar un poquillo clán 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 brote de árbol verde descubierto vale con eso lo vamos a poder sembrar ¿no? tenemos que sembrar árboles vale yo creo que si tiene combustible el bicho este bueno a ver voy a terminar la fogatita voy a hacer el taller cajón para guardar cosas este lo voy a poner aquí al lado de la cama taller el hornillo hace falta me lo ha pedido esto vale hornillo taller hostia el taller es grande hornillo taller que más hornillo taller y verte a dormir vale y bueno aceite vegetal no tengo madera si necesito vale guay puedo dormir ¿no? y ya ir mañana que me lo pedía de todas maneras también día 2 vale marzara parcela terminal de mejora arteria azul bayas necesito árboles mira como llueve está muy chulo visualmente el juego está genial tío si queréis un jueguito tranquilo de construcción y demás está bastante chulo vamos a tener que construir como si fuera un survival pero más que para sobrevivir en este caso después tenemos que tener nuestra granja y tal ¿vale? el plantador de semillas ahí hay un árbol sembrado estoy deforestando deforestando vale no sé dónde voy a conseguir los aceites imagino que en el hornillo no no te de árbol amarillo el árbol amarillo ahí el baúl para guardar cosas y aquí me va a faltar para esto ¿no? para el taller ya está me faltan piedra y aceite vegetal ahora me dice el hornillo construye parcela pequeña que es para sembrar y en terminar de mejora vale tierra vegetal y madera me falta más madera y aceite de lujo que te cruzco no sé dónde voy a sacar el aceite vegetal ¿vale? todavía pero bueno aquí se está de lujo la fibra nunca viene mal y sinceramente el aceite vegetal no sé de dónde lo tengo que sacar pero ya buscaremos y mejora la sierra vale caracola bueno yo diría que es una son animalillos son como cangrejos hay que criarlos vale voy a coger piedra que eso sí me hace falta da de comer pero no tengo pienso básico todavía vamos a poder cultivar vamos a poder criar animales guay he puesto el taller hacia el mar pero bueno hacia el agua digamos no hacia el mar hacia el lago pero las rocas están ya tengo esto también construye los hornillos estoy en ello construye un terminal de mejora muchas cosas necesitan esto estructura de aluminio y todo eso lo tendré que hacer en los hornillos una almazara de un a ver una almazara dicho almazara todo esto que lo pone aquí en el taller una almazara en un cobertizo piedra pues saquemos piedra no para llorar que alegría para el que vive ahí en sitio de mucha lluvia no entendréis el porqué que alegría pero que vivimos en el 7 que casi esto es un desierto ya llueve dos días cuando llueve dos días la gente se queja y este es un peñetero desierto ya vale vale la almazara consigue hacer aceite vegetal a partir de que a partir de fibra guay necesita también piedras 24 ni más ni menos pues vamos a recolectar el piedramiento lo podemos hacer a mano pero hombre teniendo el pizarraco este no voy a poner ya a recoger las cosas a mano el segundo juego que veo de crear un universo con un meca hay dos personas que han tenido la misma idea realmente no se han copiado uno de otro porque los dos están saliendo al mismo tiempo nosotros ya probamos uno hace poquito vale similar este me llama quizás más la atención por lo bonito que es el otro tenía otra otra temática la verdad que también me llama mucho por esa temática la temática del otro me atraía más pero este me gusta mucho porque la calidad del juego tiene muy buena pinta la verdad es que va muy fino a 90 pps de momento aquí tampoco hay mucha construcción pero bueno y me preguntaréis yuyo hay ataques y demás pues no lo sé yo creo que aquí como tal ataque no va a haber es más tipo Stardew Valley pero ojo no quiero decir yo que nos diga seguro que no porque no ha llegado hasta ahí pero no tengo armas de ataque todas las armas que tenemos son de cultivo de para trabajar y demás mira el aceite vegetal que sale para acá cuánto aceite vegetal necesita tres ya lo tenemos hornillo mira puede hacer pienso básico oh mira vamos a hacer uno pienso básico encendedero aquí donde hago lo de aluminio esto aquí en el ensamblador seguro y esto aceite vegetal y baras de aluminio no sé dónde hago la bala de aluminio pero bueno a ver qué más tengo taller bla 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 el buzón malo como esto haya que crearlo luego o sea que construir lo más grande luego me va a estorbar todo ¿vale? pero bueno esto es lo que yo puedo lo que tengo esto son las finanzas del dinero que tengo estos son los precios yo creo que los puedo vender luego mola hostias los tochos eh ya tengo que ver dónde hago el aluminio porque a ver la bala de aluminio no tengo pero aluminio sí entonces no sé si en el hornillo en algún lado no puedo hacer los hornillos para cocinar tengo la antorcha fuente de luz acogedora vale madera ahora busco a ver qué hacer para de no tengo aluminio ah no espérate que a lo mejor tenía aluminio no 0 de 10 voy a ver si encuentro voy a buscar el mineral de aluminio y ya después veo cómo hacer las varas porque no veo ninguna herramienta más de momento calangana y tendedero hostias qué chulada tío qué bonito todo todo verás todo es muy bonito así que probablemente este título nos lo llevamos al canal de tweets a jugarlo un ratito y después subirlo al canal de youtube secundario que es donde subo mis partidas de las partidas de juego tengo por ahí algunas pendientes algunos jueguitos que tengo que ir acabando es que ahora busco aluminio esto que es es donde nace el aluminio donde aparece aluminio algunos sitios pero ahí no queda ninguno tengo que buscar aluminio sé que por aquí hay por estas piedras debería dormir antes tío y no ir de noche seguro vale bueno tengo luz por lo menos no hay ningún una especie de brote de aluminio yo sé que no son brotes pero bueno de de menas no sé si aquí el aluminio se esconde mejor sale de noche que diga que diga ya descansad y luego lo vemos esta es la vega hey 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 que es eso ratongaro esto es un nido de ratongaro he dado pienso me voy a comer a un animal primera vez he cogido aluminio barra de aluminio guay necesito más barra de aluminio porfa aquí es complicado algunas veces se te va el cacharro este andando hacia delante y es una locura ¿dónde está mi chabola? allí detrás después nos vamos volvemos ya que estoy me llevo las plantas para colorear dejar de comer y eso que hago lo haré mascota he dado a uno tengo que darle a tres vamos voy a coger fibra para hacer comida de mascota ahí está voy a abrir el hornillo ya tengo la ensambladora y aquí puedo hacer los de estos aluminios claro me hace falta más varas de aluminio para hacerlo cuántas me faltan de cuadro y cada una son dos barras vale vamos a hacer una cosa la fogata no puedo hacer nada como tal aquí como con madera no lo he hecho todavía descansemos descansemos que va a hacer falta ok esto que es ah mira me ha dado tengo una herramienta no sé lo que es bueno cuando sepa lo que es la comiba ya están creciendo yo tengo que ir a por por aluminio voy a ir con el vehículo yo el aluminio lo he visto por allá que mala leche tengo bestia le he pegado al pájaro recuperar los barrancos agrestres habrá que ver cómo antes quiero ver si encuentro aluminio por algún lado estos árboles quino grande madera resinosa me da para vallas nuevas me da fibra vegetal también los páginos estos y más materiales vale cumbre piraniega una cumbre llena de pino ni más ni menos no te caiga el agua yuyu que te ahoga vamos pa' la cumbre antes de irme pa' arriba voy a subir a la cumbre para que lo mejor encuentro aluminio vale la cumbre piraniega la tengo recuperada al 37% vale al 47% eso es recuperar la cumbre vale limpiarla dejarla limpia de de la mierda que sea eso y a lo mejor pues recolectar cultivar y hacer cositas por aquí que hagan falta ¿no? vale yo tengo la mitad limpio lo que no veo es que aquí haya aluminio no es por esta zona pero ya que estoy aquí pues ya lo vamos a ir limpiando bueno ahí hay como un cacharro que podría hacer de eso a ver no quiero el arbusto quiero el agua eso vaya hombre tengo algo nuevo tengo algo nuevo en la B nueva caja de madera nuevas vallitas más guays más vistosas digamos por el tipo de material cada material nos va a dar nuevas recetas que las cumbres pinariegas estas esconden en secretitos porque está además ir rompiendo arbusto y llevarme hierba eso no puede hacer nada aquí se ve que hay una construcción antigua es imposible saber para qué ha funcionado bueno ya lo averiguaremos ¿no? brote de vino eso es nuevo brote de vino me da madera resina resina pero me ha dado un brote para sembrarlo vale así tendré brote así tendré pino donde tengo yo que construir no se puede abrir eso piedra rara a ver artefacto que bueno contra un artefacto y otra piedra y abajo hay otra a la mierda el bicho no se preocupe lo busco yo a pie el artefacto no quiere el robot quedarse aquí derecho ya voy yo otro artefacto el objeto más curioso pues a ver que es porque quiero saberlo esto me lo voy a llevar abajo para llevármelo con el robot se está ocurriendo me veo todo chiquitillo en el personajillo me parece que es que voy agachado pero no claro te acostumbras al tamaño del robot del mecha mira cuando vas vas de pie es una locura que te ves todo pequeñito ojo he encontrado un secreto ahora me lo llevaré hacia el bicho yo quiero esto los artefactos raros es lo que yo busco me parece que eso luego en un analizador o algo nos va a decir o nos va a dar nuevas tecnologías a saber vale guay toma bichito a ver que hay aquí otra artefacto he encontrado un montón de artefactos y cosas raras 7 de 9 me faltan 2 artefactos por encontrar interesante cuanto menos aquí tiene que haber seguro lo que pasa es que ahí hay uno y el otro aquí dentro los tenemos todos dique ubicación explorada era un dique un dique de contención de agua para el agua eso no nos proporciona nada que construir nuevo ¿no? una mesa extraña es que se sacaba de otro mundo interesante cuanto menos seguir limpiando los pinos aquí me va a sobrar agua sin que me da igual malgastar democraticemos el agua agua agüita venid vale necesito más agüita debería irme estoy trabajando estoy echando horas extra yo esta noche estamos echando aquí horas extra la vega no no quiero la vega quiero los pinos a ver si lo limpio del todo la cumbre pinariega me queda poquito por limpiar pero no sé dónde es que me queda un 10% nada más lo tengo prácticamente limpia me falta encontrar ver dónde está la mierda que le queda claro de noche va a ser jodido allí 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 y esto 100% limpia la cumbre que le queda diciendo que podía hacer un nuevo hogar dice vale si ve la tierra pero que no vengan que sitio que sitio que leche lo he descubierto yo estoy limpiando yo si ellos quieren se busquen otro planeta vale me recuperaba arranco a Gresh 3 eso lo tengo que arreglar y esto que es voy a comer voy a comer aquí si de tres veces al mismo creo que me da algo pero bueno a lo mejor lo medio domestico o algo no te asustes Villejo estaba temprano que te criare debería recolectar material así tengo para hacer cosas y allí hay aluminio que me va a hacer falta de hecho es lo que me hace falta sobrecargado vale pues hay que ir a soltar material mira que ratoncillo voy sobrecargado no puedo correr ya voy voy a soltar cosas voy a ver si suelto cositas cuando empieces a construirte tus vallitas todo bien construido tu huertecito tengo que mirar si después después vamos a poder mover las cosas construidas porque eso sería interesante no tengo madera en serio no puedo creer que no tengo madera uno de tres nido alimentado lleno le sería un corazoncito encima será que lo tenemos medio medio conseguido me faltan tres estructuras para lo que necesito más aluminio no sé que hará el bicho este necesito madera necesito madera pero bueno necesito madera voy a saltar todo aquí a dormir día tres en este nuevo planeta más recursos adicionales el elemento uno más recursos adicionales genial tenemos la nueva zona región recuperada vale cada día que pasa igual que en el estádio te dice lo que tú habías producido aquí te lo dice más bonitamente digamos vale una zona nueva mira cubre piránica le están haciendo nuevos recursos y aparte ¿eso qué es? a esa puerta se le encienden luces conforme vayamos limpiando cosas guay hay que seguir trabajando y que sí mucha aceite aquí tirado otra aceite en el caja ven aquí vale me haría falta aluminio para hacer los marcos de aluminio y con eso terminar lo que tengo que hacer ¿vale? que me falta un poquito y creo que hay mucho por hacer así que chicos me gusta comercial hostia nueva construcción de pista comercial hay alguien que quiere comprar conmigo ¡eh Lola! vale me gusta la idea Lola me gusta la idea Lolita de que venga a comerciarme cosas ¿vale? no necesita piedra ya la tiene la piedra chicos lo que voy a hacer es una cosa lo voy a dejar por aquí ya sabéis tenéis que darle a like suscribiros si os gusta el contenido y si queréis apoyar el contenido lógicamente darle a like por ahí suscribiros si no estáis suscritos daros las gracias tanto a vosotros por estar por aquí hasta última hora como a los miembros del canal y a mesena de Patreon porque sin ellos sería imposible y nos vemos en próximos vídeos en el manicomio ya sabéis hasta la próxima locos